Acuye, fue criticada y se convirtió en un hecho, así pasa con mucho. Vamos a continuar con nuestra producción y nos vamos con las fechas para recordar, edición 532. Un 16 de febrero de 1973, el 16 de febrero de 2021, 48 años del asesinato de Francisco Alberto Camaño. Seguimos con las fechas para recordar, un 20 de febrero de 1956, el 20 de febrero de 2021, 65 años de la Fundación del Movimiento Popular Dominicano. Todavía hay un grupito que lo mantiene. Sí, señor. Hay un grupo que mantiene al MPD vivo. El otro día vi un periódico del MPD, imagínate. Así que ahí estuvieron las fechas para recordar. ¿Titulares en número? Sí, señor. Vamos con los titulares en número. Seguimos con más contenido luego de estas fechas para recordar. Es el momento de nosotros informarle en el estilo particular de Repasando. Eso es con los titulares en número. Dos mil millones de pesos le debe el gobierno a contratistas del CODIA. El 94% de adolescentes de República Dominicana son víctimas de abuso virtual según el Plan Internacional. 85 millones invertirán en Parque Industrial de Santo Domingo Oeste. Continuamos con otros de los titulares en número. 9.470 nombres de dominicanos están en Marte. 7.200 tropas despliegan a ERD en la frontera ante crisis en Haití. Y 861 mil suben las solicitudes de subsidios por desempleo. ¡Oh! Ahí estuvieron los titulares en número para esta edición. 532. A lo largo de esta semana, dentro de las noticias nacionales, por supuesto, una de mayor impacto ha sido la llegada de la vacuna y el plan de vacunación. Dentro de ese mismo plan de vacunación, en el despliegue, la explicación sobre las fases, en qué va a consistir ese plan de vacunación, hay un término que puede llamar la atención de muchos dominicanos, que puede ser poco comprendido, puede crear confusión. Y, por supuesto, aquí en Repasando estamos aquí para despejar esas dudas y vamos entonces a describir... Es que Repasando es algo más que información. Exactamente. Entonces, antes de nosotros recordar a la gran población, ¿verdad?, en qué consiste este plan de vacunación, primero vamos a definir este concepto en Repasando el Dato. Vámonos con Repasando el Dato. Vamos a ver, señor directo. Vámonos con Repasando el Dato. Vámonos. Ahí está. Repasando el Dato. Vámonos con Repasando, comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo generalmente relacionadas. Ahí está. O sea, el que sufre depresión alta y a la vez tiene diabetes. Exactamente. Es la persona que tiene más de una enfermedad. Exactamente. Esa es la situación. Por eso, entonces, en el plan de vacunación se habla de tal edad a tal edad. Sí, señor. Y aquellos que tienen comorbilidad. O sea, aparte de la edad, aquellos que tengan más de dos enfermedades, entonces van en una categoría. Esa es la situación. Entonces, ampliando, dejamos esa pantallita ahí, ampliando precisamente el concepto, cuando dice comorbilidad, que es la coexistencia de dos o más enfermedades, el diccionario precisamente de la Real Academia, pero en lo relativo a los términos médicos cita, que es una presencia en un mismo sujeto de dos o más enfermedades, etiopatogenia o fisiopatológica, distintas que pueden interferir entre sí en el diagnóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento y coexistencia temporal. Es decir, que ya usted puede, ya entiende que cuando usted tiene dos afecciones, usted entra dentro de este grupo. Sí, pero esa definición se ha utilizado en los últimos días en relación a que dentro de la planificación de la vacunación aparece ese término, cuando dice de tal edad a tal edad y además si tiene comorbilidad. Entonces, precisamente vamos con ese punto. Vamos a presentar aquí los gráficos del plan de vacunación y esa explicación que está dando don Marco la vamos a ampliar, la vamos a dar más detallada a través de las gráficas del plan de vacunación. Empezamos, señor director. El plan de vacunación que ya fue presentado por las autoridades del Gabinete de Salud Pública. Apunte a ver en cuál cutica es. Entonces, ¿a quién le toca vacunarse en cada fase? En la primera fase, que ustedes la que ven en pantalla, se pretende vacunar 1.5 millones de personas a vacunar, ¿verdad? Entonces, esas fases que se dividen, que están allá en el tramo de la derecha, dice, fase 1A, personal de salud, primera línea de centros COVID, todas las edades. Fase 1B, resto de personal de salud, todas las edades. Fase 1C, adultos 60 años con comorbilidades, priorizando a aquellos que estén en asilos de ancianos. Fase 1D, adultos 60 años, población militar, fuerzas armadas, incluyendo primera línea del ejército, policía, marina de guerra y docentes. En eso consiste la primera fase del plan de vacunación. Seguimos, señor director, porque son tres fases para ya, ¿verdad? Dejar bien informado al público. Entonces, en la segunda fase, 1.2 millones de personas a vacunar. Tiene la fase 2A, que es la población de 50 a 59 años con comorbilidades. La fase 2B, resto de la población de 50 a 59 años. Y, por supuesto, concluimos con la tercera fase del plan de vacunación, que se pretende vacunar de 5.1 millones de personas. Entonces, en esta fase, fase 3A, la población de 18 a 49 años con comorbilidades. En la fase 3B, resto de la población de 18 a 49 años. O sea, que todo, en cada una de las fases, el que tenga más, el que tenga dos enfermedades, vamos a llamarlo así para que se entienda. Para que se entienda, comorbilidad, ese es el término, pero la realidad es que el que tenga, en toda la fase, el que tenga dos complicaciones de salud, todavía para platanarlo más, tendrá privilegio. O sea, van los de 60 años de edad, los que tengan más de 60 años de edad, pero dentro de esa edad, el que tenga dos complicaciones de salud, va primero que el resto. Exactamente. Incluso, ahí en la descripción de los 18 años en adelante, hasta luego, 49, hay dos grupos, los que no tienen comorbilidades y los que tienen comorbilidades. Por favor, alláneme eso, comorbilidad, alláneme eso. Allánelo, allánelo. Para que tenga dos enfermedades. Exacto. Y aquí no son pocos, ¿eh? Ese número es altísimo, es altísimo. Sí, sí, desgraciadamente. Ese número es muy alto. Hipertenso, diabetes... Esas son las mayores. Sí, sí. Esas son dos, esas dos regularmente las tienen, esas dos. Así que, ahí está. Bueno, hay que decir sobre eso, que yo tenía muchos años que la opinión pública y todos los sectores políticos, no políticos, coincidían en algo. Y es que en el plan de vacunación todo el mundo está de acuerdo. Indiscutiblemente. Además, fue demasiado consensuado. Un amigo mío me decía, mira, Marco, ese plan de vacunación está tan bien elaborado que Waldo Ariel Suero, el presidente... Lo apoyó y lo defendió, ya tú puedes ver, ese es roca izquierda. Entonces, hay que decirle al público que en el momento de la lectura se me escapó esa partecita, la fase uno que ya inició, que va a febrero, marzo y abril. La fase dos, que es de marzo, junio y julio, y la fase tres, agosto a diciembre. Está subdividida por eso... El plan de vacunación está muy bien elaborado y las fechas están establecidas. Con la cantidad y características de personas. Hay un problemita. No, a ver. Que llegue la vacuna. Exactamente. O sea, y no es defender, la gente ubica a uno... Que llegue la vacuna. Las personas ubican a uno que si uno defiende que si es la vacuna, señores, en las naciones más institucionalizadas, organizadas, se han presentado dificultades con la llegada. Pero también hay que decir lo siguiente, nueva vez nos damos cuenta de que las naciones del tercer mundo están siempre en desventaja. Sí, sí, sí. La inglesa, que me ponga... Señores, miren. La Pfizer, yo quiero la AstraZeneca. Sí, sí, no, no. Pero es un conocimiento total. No, 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 total. Oiga, no subestime a los chinos. Los chinos tienen la ciencia avanzada a más alto nivel. Y recuerden lo siguiente, los chinos no descubrieron y llegaron a la conclusión de esa vacuna para vendérsela a nadie. Es primero para su población. Sí. Y en consecuencia, tiene que estar aprobada. Yo me pongo la primera que llegue, me pongo yo. Yo sí no tengo que ver con eso. Ni que aquella, la primera que hay que ponerse. Otra cosa, yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que es un derecho vacunarse. Incluso hay algunos que están alegando que es un derecho constitucional que yo me la pongo o no me la ponga. Eso no es tan así. Eso no es tan así. Está bien. Usted tiene libertad de ponerse o no ponerse la vacuna. Pero eso no es tan así. Porque así como yo tengo el derecho de ponerme la vacuna, usted no tiene derecho a no vacunarse y andar propagando el mal. Eso no es tan así, tan absoluto. Que es voluntario. No es la vacuna del polio, no es la vacuna de la viruela. Y entonces usted no se pone la vacuna porque es un derecho. Entonces usted tiene derecho a andar propagando el mal. Yo creo que hay que meter un poquito de fuerza en eso. Yo creo que hay mecanismos. Por ejemplo, los empresarios. Usted trabaja en esta empresa. Usted se vacunó. Ah, pero si usted no se ha vacunado, no venga aquí a propagar. O sea, yo creo que es entre dos el asunto. Sin quitar el derecho, pero hay que hacer una fuerzacita para que la gente se vacune. Y hay que aplaudir la posición del presidente Luis Abinadé, que cuando le dijeron la vacuna, aunque hay gente que apuesta que Luis, el presidente, se puso la vacuna y la vicepresidenta, pero el presidente le dijo, no, no, cuando me corresponda. O sea, el presidente cae dentro de una categoría en el plan y él ha dicho que va a esperar. O sea, eso es una buena señal. Otra cosa que yo quiero dejar claro. Eso que contrabando de vacuna. Oiga, busque la vacuna como usted pueda. Busque la vacuna, búsquela. Lo que tienen que tener cuenta son los que la están controlando para no privilegiar a personas familiares con la vacuna. Pero que usted como ciudadano se busque su vacuna. Si a mí me dicen dónde está la vacuna y me la puedo llevar, me la llevo. O sea, tú no se puede criticar que un empresario que tenga recursos fue a los Estados Unidos o la compró en Rusia y la trajo. Eso, aquí que no se critique eso, porque es un problema de salvaguardar, es un problema de sobrevivir. Entonces, no estamos hablando de cocaína, ni estamos hablando de marihuana. Estamos hablando de un medicamento para salvar la vida. Y todo aquel que tenga posibilidades de conseguir una vacuna. Amable Ariti Castro fue a Miami y se puso su vacuna. Bueno, bien, que todos no podemos ir a Miami. Si a mí me dan la vacuna, me la llevo y me la pongo. Olvídese de eso. Son los que controlan la vacuna que tienen que tener en cuenta. Por eso de estar denunciando, bueno, si usted tiene los... Yo no lo tengo. Yo no tengo un avión para meter 100 vacunas y regalárselas a mis familiares. No lo tengo. Pero aquel que lo tiene y trajo la vacuna y vacunó a su familiar y a su allegado, yo creo que eso no es criticable. Bueno, todo el ojo va a estar puesto en esa parte que usted cita, pero en especial sobre el manejo que le dé el plan de vacunación a las autoridades, sobre todas las cosas. Es muy difícil, esa es la sobrevivencia, es muy difícil, alguna vacunita de esas se van a escapar, olvídese de eso. Ahora, si es para venderla, ya es otra cosa. Entonces, para usted especular con eso. Entonces, vamos a cerrar entonces con este tema de vacunación, con relación al plan de vacunación, porque más adelante vamos a hablar de vacunación y no de República Dominicana.